batallamos contra un equipo bien sólido en todas las posiciones con una banca que podía jugar de titular 14 triples empezamos bien pero era cuestión de tiempo el preseo nos hizo daño cuando jugaron pequeños muchos tiradores son jugadores de experiencia la gran mayoría o casi todos por decirlo así y bueno hicieron 14 triples nosotros solamente hicimos tiramos más un 20% en el más que moderno con 20% entonces lo positivo estuvimos cerca y hemos sacado por 16 tuvo una gran demostración hubo buenos paisajes en el juego tanto defensiva como defensivamente igual que en el juego de méxico y de hecho si ellos no ganaban te buscaban un lío porque de allá en uno y tres y entonces les tocaba se les complicaba la clasificación no sé jugar un gran partido buenos pases batistas solano que fue el que inició ahora es mundialista como victor lee como parga como peña y los demás y nosotros chicos que ustedes no los conocen mucho pero los vieron jugando ahí y son jugadores de alto nivel que tienen el potencial para no solamente jugar en estos niveles sino en el liga que sean bien importantes y bueno gracias a Ferguson porque es la sorpresa del torneo para muchos de ustedes o para casi todos hoy tuvo 10 y 5 17 deficiencias bloqueo contra méxico bloqueo cuatro balones y se graduó con honores en esta ventana tanto frente a méxico con unos pibos de alto nivel igual que contra república dominicana